hola mundo yo soy jessy y te doy una super bienvenida a mi canal si aún no estás suscrito te invito a ser parte de esta gran familia como ya se podrán haber dado cuenta en este canal estamos hoy nerviosos ya lo logramos y está con nosotros el día de hoy nuestra querida y esperada placa dorada quiero agradecerles su apoyo y su cariño y también mostrarles cómo vamos a abrir la placa porque tengo días con ella aquí en la casa y todavía no la he visto así que ya se pesa muchísimo y miren el tamaño de esto miren miren mi cabeza miren está súper inmensa me está dando calor me está dando calor este pelo no me deja no puedo no puedo no puedo con este pelo aquí tengo este cuchillito vamos a ver uno ya va señores esto es un momento tan emocionante que no se puede describir más dos tres cuatro cinco el último el último 6 wow aquí aquí y y ya que más ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo voy a poner así para que ustedes vean el momento exacto. ¡Ah! ¡Ah! Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Guau! Parece una caja de pizza. No puedo creer esto. No puedo creer que este momento ya llegó. No lo puedo creer. Dios mío, qué emoción. ¡Tarán! Bueno, aquí está. Ustedes saben que siempre mandan una cartita y una tarjeta. Ya eso lo leímos anteriormente en la de 100K. ¡Pero mírame esta belleza! ¡Guau! 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 Esto es más hermoso de lo que yo pensaba. Vamos a sacarla. De aquí. ¡Fuera acá! ¡Miren, miren, miren, miren qué belleza! ¡Tarán! Miren, chicos, está aquí. Chicos, gracias, gracias de todo corazón por quedarse aquí este rato. A compartir conmigo esta felicidad tan grande que en parte se la debo a ustedes. Y ya, aquí está. ¡Tarán! ¡Ay, Dios! Esto es increíble, pero le vuelvo a mostrar el tamaño para que ustedes vean la diferencia de tamaño que hay entre los dos premios. Miren. Miren, ahí está. Miren, ahí está.